Yo tengo hambre, manito. Yo también. Tranquilo, manito. Tranquilo. Vamos a ver si yo y yo seamos algo ahora. No aguanto. No aguanto. Espérense. Vamos a ver si yo y hambre. Buscamos algo de comer. Que yo también. ¿Por qué hambre? Manito, no aguanto el hambre. Manito, papá, te gusta algo. Dios mío, padre. Te doy una opusión. Yo tengo que comer lo más rápido posible a los muchachos. Estamos muriendo de hambre. Que se aguante. Que se aguante. Manito, vamos. Vamos a ver si yo le voy a comer. No aguanto, mi amor. Dios mío, que aunque sea pan, no traiga al Señor, por favor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay Tío, mi homicida. La madre ya morí. Martiu... Natúo... Cáate de la garganta porque entonces te conoces. Si, yo voy a decirte que la madre era muy enfermada. Yo no, tú, yo estaré con ella y hay nadie. Ay, su nuevo hijo. No voy a lo conseguir. que hace humor seca porque hace algo muy diferente y los hermanos que nosotros están ahi a ver si hay algo ¡Ey! Muchachos ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Se me le llevaron la vaina de mis hijos! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen trato! ¿Por qué fue lo que pasó a mi hijo? No, mis hijos, pero ustedes no tenían que hacer eso. Ustedes tenían que pararse y decírmelo a mí. Así yo hubiera ayudado y hubiera sido mejor. Sí, escúchame, escúchame, escúchame. Cuando estaba desesperado, mi mamá tenía el hambre, no estaba bien. Está bien, mis hijos, que le aprovechen. Que le aprovechen, mis hijos. Gracias, gracias. 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 Gracias.